Buenas tardes amigos, las noticias para ustedes. El Comité Empresarial Ecuatoriano rechaza un eventual aumento del salario básico unificado. Esta mañana en rueda de prensa, representantes del sector productivo señalaron su postura. Gaby, ¿qué tal? Hola a todos. Advierten que por la delicada situación económica del país y el bajo nivel de ventas, no es conveniente un alza del básico. Juan Carlos Aisprua nos informa que incluso podría existir el riesgo de desvincular a más personal. En rueda de prensa esta mañana, los representantes empresariales de Quito y Guayaquil expresaron públicamente su desacuerdo con la propuesta de los sindicalistas de aumentar el salario básico unificado. Pablo Rosemena, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dijo que el Consejo Nacional de Salarios debe llevar a cabo un análisis técnico. Tu plata no te alcanza, no tanto porque no suban los salarios, sino porque lo que está haciendo que los salarios compren poco son los impuestos que encarecen las cosas. A Patricio Alarcón, presidente ejecutivo del Comité Empresarial, le preocupa que un eventual aumento del salario mínimo se convierte en un incremento de los costos de producción. Si es que hablamos de afectar los costos de producción sin que esté aumentando el consumo, sin que aumenten las ventas, sin mejorar los márgenes de contribución, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, naturalmente, existe el riesgo de la desvinculación porque las empresas tienen que bajar sus costos. Sobre la propuesta de subir el básico a cambio de subsidiar la energía eléctrica de las empresas, anunciada por el ministro del Trabajo, Alarcón aseguró. Generar una alternativa por medio de bonos eléctricos, creo que eso ya está totalmente descartado, entonces, no deberíamos ya ni siquiera topar ese punto. Y que el gobierno no debería preocuparse por subir el básico, sino por garantizar un trabajo adecuado a las casi 5 millones de personas que están desempleadas y en la informalidad. Para lograr cambiar esas malas estructuras que nos han generado la política laboral que hemos tenido en los últimos años. Mañana se reunirá por última vez el Consejo Nacional de Salarios para revisar un aumento. Si trabajadores y empleadores no se ponen de acuerdo, la decisión la tomará el gobierno nacional.